Bienvenidos a todos y a todas a El Informativo, mi nombre es Cindy Alonso y junto a mi compañera Karen Galindo es un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos de esta manera con nuestros titulares. El presidente Bernardo Arevalo visita la zona reina en Quiché para conocer el funcionamiento de su sistema de electrificación y poder llevarlo a otras áreas del país. Trabajos de inteligencia permiten la incautación de droga y la erradicación de un vivero de marihuana valorado en más de 90 millones de quetzales. Con Red e Incibume monitorean el avance del huracán Beryl, hasta el momento no representa peligro para el país. Ministerio de Comunicaciones asegura que con el estado de calamidad se garantizará transparencia y rendición de cuentas en la recuperación de la red vial del país. Y en los deportes, el medallista olímpico Erick Barrondo competirá en su cuarta olimpiada. Iniciando con nuestra información, el presidente Bernardo Arevalo visitó la comunidad La Unión 31 de Mayo en Uspantán, Quiché, área conocida como la zona reina, en donde se ubica la hidroeléctrica comunitaria Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia. El presidente Bernardo Arevalo visitó la zona reina, específicamente la comunidad Unión 31 de Mayo ubicada en Uspantán, Quiché, con el objetivo de conocer el funcionamiento de su sistema de electrificación y apoyar sus demandas. Esta visita se da luego de haber sostenido una reunión con el Comité Luz Comunitaria en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde le presentaron los propios recursos que han implementado para generar suministros de electricidad. Asimismo, el mandatario nacional indicó que su visita junto al ministro de Energía y Minas representa el compromiso de apoyar y dar seguimiento a las demandas presentadas del proyecto de electrificación, que representa la capacidad de gestión de las comunidades para dar solución a sus propias necesidades. Durante su visita, el presidente Arevalo compartió el interés de conocer los avances que han logrado comunitariamente, ya que esto puede ser ejemplo para otros lugares del país. Queremos conocer lo que ustedes han venido construyendo con su propio esfuerzo a pesar de las dificultades y el abandono y a partir de ahí poder apoyarlos en la medida de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones como gobierno para poder generar esa visión que ustedes tienen de una central eléctrica que alcance a darle fluido, a darle solución, a llevarle la luz a 90 comunidades en toda esta zona, 47 mil personas. En este gobierno van a tener aliados, en este gobierno van a tener amigos, en este gobierno van a tener gente que quiere trabajar hombro con hombro con ustedes para sacar adelante a sus comunidades y juntos sacar adelante al país. El presidente de la asociación Luz Comunitaria compartió con el mandatario nacional los beneficios que la hidroeléctrica comunitaria lleva a las comunidades, entre ellos generando energía a 1.250 hogares, escuelas primarias, mercados, farmacias, tiendas y demás. Asimismo, las necesidades que la asociación presenta siendo las siguientes. Aporte comunitario en jornales de trabajo, gestión de préstamos para estudios, inversión y adquisiciones de equipo. Aporte del gobierno en la red de transmisión. Aporte para conformar un ente que coordine los procesos de cuidado de recursos. Como parte de la comunidad, compartió que la reunión con el presidente y su visita representa esperanza, ya que nunca habían entablado el diálogo con algún presidente o autoridad del gobierno. Eso nos hace sentirnos satisfechos y con el desafío de cómo cuidar nuestros árboles, nacimientos de agua y ríos, como condición para hacer realidad la luz comunitaria. Agradecemos que nos haya recibido en el Palacio de la Cultura. Nunca antes nos habíamos reunido con algún presidente de Guatemala. Tampoco habíamos tenido la atención y respeto con el cual nos recibió. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de dialogar con un mandatario. Salimos agradecidos y con esperanza. Se nos escuchó y puso atención a nuestro proyecto de luz comunitaria para la zona reina. Por ese motivo, hemos reiterado nuestra invitación de llegar a nuestra tierra. ¡Viva la visita del presidente! La implementación de la hidroeléctrica fue en una de las poblaciones en resistencia durante el conflicto armado en Guatemala durante los años 1960 a 1996 y es pionera en la construcción de las hidroeléctricas comunitarias. Este ejemplo, que ahora contará con la colaboración del gobierno de Guatemala, representa la posibilidad de poder ser implementado en otras áreas del país. Reporto para el Informativo, Cindy Alonso. Y como parte de la conmemoración del 153 aniversario del Ejército de Guatemala, el presidente Bernardo Arevalo participó en el ascenso de militares al grado inmediato superior entre estos siete mujeres al rango de coronel. El pasado 30 de junio, el presidente de la República y comandante general del Ejército, Bernardo Arevalo, junto a la vicepresidenta Karin Herrera, participaron en la ceremonia de ascensos al grado inmediato superior de elementos del Ejército, acto que fue realizado en el campo de maniobras de la antigua Escuela Politécnica, actual sede del Ministerio de la Defensa. Los ascensos fueron al rango de general de brigada y al grado de coronel. Como parte de la construcción de una institución que fomente la libertad sin ningún tipo de estereotipo y discriminación, siete mujeres fueron ascendidas al grado de coronel. En total, fueron ascendidos 26 oficiales al grado de coronel en las áreas de material de guerra, caballería, intendencia, infantería, artillería, marina y oficial de ingenieros. El ascenso es un paso más al fortalecimiento de una institución que se dedica a brindarle servicio al pueblo, fomentando bajo la servicialidad un legado de paz y unidad, reportó para el informativo Andrea González. Y durante la entrega de ascensos a elementos del Ejército realizada el pasado 30 de junio, el presidente Bernardo Arevalo en su discurso agradeció la labor que la entidad realiza en pro del bienestar de la población y de la democracia. Desde nuestra llegada a la presidencia de la República, la asignación de ascensos a generales y puestos de importancia dentro del mando, brigadas, comandos y servicios militares, ha respondido a criterios de fortalecimiento institucional con fundamento profesional y ético, que le han negado el aprovechamiento de los recursos institucionales del Ejército a civiles y militares que se aprovechaban de ellas para beneficio personal. El Ejército de Guatemala depende constitucionalmente del presidente de la República y en mi posición de comandante general del mismo, no permitiré que manos inescrupulosas vulneren su institucionalidad profesional. Hoy podemos afirmar que el Ejército de Guatemala, que tengo el privilegio de comandar durante estos casi seis meses, no es botín de nadie. El Ejército de Guatemala le pertenece al pueblo de Guatemala y está a su servicio tal y como ha quedado demostrado con el trabajo realizado a lo largo de estos meses. Este espíritu de colaboración y coordinación interinstitucional se refleja también en los esfuerzos del Ejército para promover el estricto apego de sus integrantes a los principios y normas que rigen los derechos humanos, comenzando por el desarrollo de normas que promuevan que hombres y mujeres militares dispongan de un tratamiento equitativo que le brinde las mismas oportunidades de ascender a los máximos grados militares y llegar a las más altas posiciones de mando dentro de la institución militar. Parte importante de la consolidación de un ejército profesional, apolítico y moderno es el desarrollo de los mecanismos que transparenten el gasto de la defensa y permitan dar cuenta de todas las acciones que se realizan en cada comando, servicio o dependencia militar. La transparencia en el gasto militar es parte importante en la transparencia general de la administración pública y en este sentido he instruido al ministro de la defensa para que no tolere ningún indicio de actos de corrupción por ninguno de sus miembros sin importar su jerarquía militar y la posición que ocupe. Guatemala ha venido contribuyendo significativamente a las operaciones de paz de Naciones Unidas en distintas partes del mundo en lugares tan remotos como el Líbano o la República Centroafricana. Durante mi gobierno, Guatemala mantendrá e incluso incrementará su participación en operaciones de paz alrededor del mundo con el propósito de contribuir también desde la institución militar a la construcción de un orden mundial cimentado en la vigencia del derecho internacional en la prevención y resolución pacífica de conflictos y en la coexistencia entre todos los pueblos del mundo. Deseo rendir un merecido homenaje al ejército de Guatemala integrado en sus tres fuerzas de tierra, aire y mar y a todas y todos sus integrantes por su espíritu de lucha por su espíritu de sacrificio en favor de la defensa de la nación y por su apego a los principios constitucionales que son el fundamento de nuestra democracia republicana. Y por su parte el ministro de la defensa Henry Sáenz dio a conocer distintas acciones que se han realizado para la renovación de la institución así como su compromiso por una sociedad democrática. Entre estas acciones sobresalen la elaboración y lanzamiento de la política de la mujer militar del ejército de Guatemala con lo cual se busca fortalecer la observancia y el cumplimiento de los derechos de la mujer militar para su desarrollo integral y meritocrático en todos los campos del quehacer militar. También se construyó y se inauguró la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército de Guatemala con el propósito con el propósito de potenciar los procesos de educación capacitación y entrenamiento en ambas materias tanto a lo interno de la institución como hacia otras instituciones del gobierno organismos internacionales público en general y para las fuerzas armadas de países amigos lo cual nos convierte en una entidad colaborativa reconociendo que una sociedad democrática necesita conocer y estar plenamente sensibilizados con las diversas temáticas que se abordarán en esta instalación educativa ya en funcionamiento además se elaboró y se presentó la política de transparencia del ejército de Guatemala con el fin de reafirmar y fortalecer nuestra cultura de transparencia institucional para asegurar que el gasto de la defensa responda a las necesidades y demandas de la población por medio de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas prevención de la corrupción acceso a la información pública buenas prácticas y controles internos asimismo se han desarrollado otras acciones contempladas en la dirección estratégica del ministerio de la defensa nacional 2024 2028 para fortalecer las bases de la institución armada que necesita el país y sobre todo la sociedad en general este actuar de sus integrantes siempre será una constante en cualquier momento o circunstancia que pueda vivir el país con lo cual quiero ser enfático que tales actos contrario a la ley no se tolerarán por el mando del ejército y al mismo tiempo me permito reiterar en mi posición de ministro de la defensa nacional no obedezco órdenes de dichas personas o grupos que actúan en esa manera ya que como está denominado y consignado constitucionalmente única y exclusivamente recibo y cumplo órdenes del señor presidente constitucional de la república de guatemala y comandante general del ejército electo libre y democráticamente por el pueblo de guatemala por tanto únicamente a él le debo mi subordinación respeto y mi trabajo el cual está destinado a conducir al ejército de guatemala en otras noticias la vicepresidenta de la república Karin Herrera viajó a panamá el pasado lunes para participar en la toma de posesión del ahora presidente José Raúl Mulino el pasado primero de julio en representación del presidente de guatemala bernardo arevalo y del gobierno que lidera la vicepresidenta de la república Karin Herrera viajó a panamá para presenciar la transmisión de mando por medio de su red social x indicó que fue un placer formar parte de dicho acto asimismo en nombre de guatemala expresó su deseo de éxito en la gestión que desempeñará el ahora presidente panameño José Raúl Mulino en pro del fortalecimiento de la región centroamericana el pasado 19 de junio la vicepresidenta Herrera dio a conocer acerca del viaje que realizaría como delegada del mandatario bernardo arevalo para participar en la celebración democrática de transmisión de mando indicando que dicho viaje lo realizaría en clase económica retornando a tierras guatemaltecas el mismo día el mandato y objetivo de formar parte de la toma de posesión era representar a Guatemala en un evento internacional que además refuerza los lazos entre ambos países los cuales han sido profundos a lo largo del tiempo reportó para el informativo Andrea González y el ministerio de comunicaciones asegura que con el estado de calamidad se garantizará la transparencia y rendición de cuentas en la recuperación de la red vial del país y se invertirá en tecnología y puentes tipo baile el ministerio el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda está comprometido en ejecutar con total transparencia y rendición de cuentas a la población sobre cada centavo que se invierta en la recuperación de la red vial sabemos que históricamente esta cartera ha sido saqueada y es por eso que en esta administración tenemos el deber de hacer las cosas de la manera correcta devolviendo a la población con la tranquilidad de que los recursos serán invertidos en proyectos que sean de su beneficio la situación en la autopista Palín Escuintla y en varias rutas del país nos pone a trabajar a contrarreloj la falta de maquinaria adecuada agrava el problema pues las herramientas disponibles datan de los años 80 y no cumplen con las demandas actuales la tecnología avanzada y puentes baile son esenciales para atender esta y otras emergencias de manera eficaz ante esto necesitamos trabajar bajo un estado de calamidad para dar respuesta inmediata a los incidentes suscitados por las lluvias todas las compras se harán mediante el concurso público abierto y de las mismas que se adjudiquen se remitirá el informe respectivo a la presidencia de la república al congreso de la república y a la contraloría general de cuentas nos basaremos en que se pueda adquirir equipo que tenga la disponibilidad y entrega inmediata que cumpla con los requerimientos técnicos y que incluya el mantenimiento de la maquinaria además invertiremos en el mantenimiento y limpieza de las rutas afectadas rescatemos Guatemala le compartimos también que los trabajos y el compromiso del ministerio de comunicaciones ha dado como resultado la habilitación del panso en el puente colorado en el kilómetro 127 frontera con el salvador este trabajo se realizó en 48 horas desde que sucedió el socavamiento en el kilómetro 127 de la ruta que comunica Asunción Mita con el progreso Jutiapa el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda se mantuvo trabajando en el puente colorado este derrumbe se dio por la falta de mantenimiento de administraciones pasadas y las constantes lluvias que han afectado a nuestro país en tan solo dos días de trabajo entre caminos la empresa Sigma y el CIV han restablecido el paso por el puente colorado personal de provial reguló y mantuvo el control de tráfico para que los materiales utilizados pudieran llegar con mayor rapidez al lugar la reparación de este tramo carretero inició el sábado a las 6 de la mañana con los trabajos de limpieza luego se procedió a la carreo de grava de río se colocó un muro seco con rocas pesadas para dar paso a la colocación de tela geotextil y así evitar la pérdida de material fino mediante un comunicado el ministerio de comunicaciones indicó que se encontró una cartera deteriorada y cargada de contratos heredados de administraciones pasadas que no priorizaron temas cruciales sin embargo esta nueva administración tiene la voluntad para realizar el trabajo necesario y no afectar la economía del país reportó para el informativo mario antonio chile y en temas de seguridad desde el viernes y este fin de semana se han incautado una gran cantidad de droga así como la erradicación de plantaciones de marihuana por parte de la policía nacional civil agentes de la policía nacional civil decomisaron 2.212 kilogramos de cocaína en santo tomás de castilla puerto barrios y zabal esta operación representa un nuevo golpe al narcotráfico el cargamento está valorado en aproximadamente 227 millones 264 mil 751 quetzales y fue hallado en un contenedor proveniente de colombia por otro lado la subdirección general de análisis de información antinarcótica destruyó un vivero de marihuana en la libertad petén este lunes así como la incineración de 249 mil 509 matas de marihuana esta siembra estaba valorada en 93 millones 565 mil 875 quetzales además el pasado domingo los trabajos de inteligencia de la SGIA permitieron la incautación de 150 kilos de cocaína ocultas en la plataforma de un trailer en barberena santa rosa valoradas en 15 millones de quetzales la droga se encontraba envuelta en 124 paquetes los cuales fueron localizados por la agente canina k9 llamada leila por su parte la embajada de los estados unidos en guatemala felicitó al ministerio de gobernación y a los agentes de la pnc por su ardua labor y los dos operativos realizados el fin de semana resaltando que estos ejemplos de cooperación bilateral demuestran el firme compromiso de guatemala contra el flagelo del narcotráfico en nuestra región reportó para el informativo mario antonio chile asimismo durante un operativo realizado por agentes de la división especializada en investigación criminal y el ministerio público en la colonia santa isabel 1 zona 3 de villanueva se logró la incautación de armas de grueso calibre municiones útiles y otros ilícitos esta operación se efectuó en seguimiento a la captura de dos presuntos integrantes de la pandilla del barrio 18 quienes supuestamente a bordo de un vehículo transportaban armas de fuego se presume que las personas capturadas ocultarían estas armas de fuego en dicho inmueble para luego utilizarlas en ataques contra ciudadanos de vía nueva también se encontró un casco militar y cuatro chalecos antibalas de los cuales dos presentaban posibles manchas de sangre además policías de la comisaría 73 capturaron a tres personas quienes momentos antes habían despojado de sus pertenencias a varios pasajeros que se conducían a chimaltenango a la capital rápidamente se movilizaron y en seguimiento de los agentes policiales permitió la captura de germán de 42 años miguel de 32 años y melvin de 35 años integrantes de una banda denominada los chichelenses quienes se movilizaban en una camioneta en el interior de ese se localizó una pistola tres tolvas municiones 12 celulares una tablet dinero de denominación nacional dólares americanos y de otros países asimismo se capturó a Rosa Armelinda de 41 años quien al consultar sobre la detención de su hermano determinó que también contaba con una orden de captura girada desde el 2008 es momento de irnos a una breve pausa pero lo invitamos a que sigan sintonía del informativo alerta Isabel Claudina Karel Suleidi Selene Zamora de 34 años desapareció el 23 de junio del 2024 fue vista por última vez en zona 8 de Villanueva color de ojos café estatura 1 metro 55 centímetros tez moreno oscuro cabello lacio castaño complexión obesa cualquier información comunicarse al 1572 del ministerio público o bien al 110 de la policía nacional civil alerta Isabel Claudina Astrid Lastenia Reyes Kayaks desapareció el 28 de junio del 2024 fue vista por última vez en zona 4 Coatepeque Quetzaltenango color de ojos café estatura 1 metro 57 centímetros tez moreno oscuro cabello lacio negro complexión delgada vestimenta short de mezclilla blusa tipo top color blanco y zapatos tenis color blanco cualquier información comunicarse al 1572 del ministerio público o bien al 110 de la policía nacional civil alerta Isabel Claudina Karen Mariel González Valladares de 41 años desapareció el 28 de junio de 2024 fue vista por última vez en zona 5 de Villanueva color de ojos café estatura 1 metro 50 centímetros tez blanco cabello lacio negro complexión media vestimenta chumpa verde musgo pantalón verde camuflajeado zapatos negros gorra cuadriculada negra con gris y una cartera negra con pedrería en frente cualquier información comunicarse al 1572 del ministerio público o bien al 110 de la policía nacional civil el ministerio de finanzas públicas presentó al congreso de la república una propuesta de reajuste al presupuesto 2024 por 14.451.7 millones de jetzales a fin de que puedan utilizar los recursos de la buena recaudación de impuestos la inversión será para atención integral a personas con cáncer y compra de medicamentos y equipo médico quirúrgico para hospitales el reajuste presupuestario busca mejorar la calidad de vida de toda la población el ministerio de finanzas públicas presentó al congreso de la república una propuesta de reajuste al presupuesto 2024 por 14.451.7 millones de jetzales a fin de que puedan utilizar los recursos de la buena recaudación de impuestos la inversión será para incremento de pensiones a los jubilados del estado aumento a 4.000 beneficiarios del programa del adulto mayor y garantizar el pago a los veteranos militares beneficiados con la ley temporal de desarrollo integral el reajuste presupuestario busca mejorar la calidad de vida de toda la población dignificar espacios educativos para un mejor desarrollo y futuro el ministerio de educación con apoyo del ministerio de comunicaciones autoridades locales y familias ha avanzado en el remozamiento de escuelas e institutos en distintos municipios del país las reparaciones que se están realizando son instalación de drenajes renovación de sanitarios cambio de sistemas eléctricos instalación de sistemas de agua potable cambio y remozamiento de muros techos pisos columnas y puertas restaurar los espacios educativos es mejorar la calidad de la salud recreación y aprendizaje de las y los estudiantes gobierno de la república de guatemala el ministerio de trabajo y previsión social apoya a las y los guatemaltecos que buscan oportunidades laborales en el extranjero a través del programa de trabajo temporal el programa de movilidad laboral es gratuito y personalizado el mitra no trabaja con intermediarios ni tramitadores para garantizar un proceso de reclutamiento transparente y confiable si alguien te pide dinero para ofrecerte una plaza o visa de trabajo en el extranjero cuidado podrías ser víctima de estafas y debes denunciarlo en las sedes del mitra en el botón de alerta de estafas movilidad laboral o en la línea de atención al ciudadano 1511 recuerda que para un empleo en el extranjero puedes aplicar por medio de la plataforma electrónica tu empleo un espacio virtual y seguro que te guiará al crecimiento profesional por una migración regular segura y libre de estafas un mensaje del ministerio de trabajo y previsión social cómo garantizamos que las obras públicas sean ejecutadas el presidente bernardo arevalo junto a los ministerios correspondientes estableció un mecanismo administrativo para garantizar que la construcción de obras públicas sea cumplida este mecanismo se guía por cuatro criterios los pagos a las empresas no se repetirán para que todas puedan recibirlo acorde al avance de la obra los pagos entre empresas ejecutoras y supervisoras estarán sincronizados para que se pueda verificar el avance de las obras el avance financiero y el avance físico de las obras debe ser simultáneo los pagos a las empresas serán repetidos cada tres meses como máximo ninguna empresa debe ser más beneficiada que otras estas serán retribuidas acorde a los avances y cumplimiento de los compromisos adquiridos gracias por continuar en sintonía del informativo y en otras noticias el acercamiento del huracán Beryl provocará en los próximos días el incremento de lluvias acompañadas de fuertes vientos actualmente no representa ningún peligro para el país la tarde de este sábado la tormenta tropical Beryl se convirtió en huracán ante esto la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red se mantiene en alerta desde el pasado fin de semana este huracán es el primero de la temporada y ya ha dejado varios daños a su paso según un boletín emitido por el instituto nacional de sismología vulcanología meteorología e hidrología en Sibume por el momento no representa peligro para el país pero si mantiene su trayectoria habrá un incremento de lluvias a partir del próximo jueves este huracán es de categoría 5 y mantiene vientos de 260 kilómetros por hora las medidas que se tomarán se establecen mediante el plan nacional de respuesta para abordar las emergencias y desastres de una manera eficaz y eficiente estas condiciones climáticas favorecerán las crecidas de ríos inundaciones deslaves entre otros ante la actual temporada de lluvias la conred se declaró en alerta anaranjada institucional y en comunicación constante con alcaldes y gobernadores esta alerta genera la movilización de recursos para la atención de una emergencia o desastre por la posibilidad de afectación de una o varias zonas del territorio nacional actualmente se reportan más de 15 mil 500 personas evacuadas y se ha atendido 969 incidentes a nivel nacional se lamenta el fallecimiento de 13 personas hasta el momento los departamentos más afectados son Guatemala Alta Verapaz Santa Rosa Escuintla y Jalapa asimismo se recomienda a todas las personas mantenerse informados por las fuentes oficiales mantener lista su mochila de las 72 horas identificar zonas seguras ya que se prevé el aumento de lluvias para los próximos días reportó para el informativo Mario Antonio Chile y además el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres con Red le insta a preparar su plan de respuesta familiar ante la época de lluvias es por ello que a continuación le trae 8 pasos sencillos que le serán de utilidad aprende a realizar el plan familiar de respuesta en 8 pasos sencillos empecemos 1 identifica vulnerabilidades reconociendo los riesgos internos y amenazas externas que hay en tu hogar 2 debes de preparar acciones de prevención y de respuesta para poder responder eficazmente ante una situación de emergencia 3 planifica 3 escenarios que sean los mejores para poder responder eficazmente 4 debes identificar los lugares seguros y rutas de evacuación 5 debes tener una comunicación efectiva con tu familia teniendo palabras clave 6 debes asignar los roles según la capacidad de cada integrante de tu familia 7 debes considerar la auto evacuación tomando en cuenta albergues oficiales con familia o vecinos 8 debes tener preparada tu mochila a las 72 horas recuerda que esto es por cada integrante de tu familia listo hemos preparado el plan familiar de respuesta esta herramienta te permitirá estar listo para una situación de emergencia o desastre con tu familia la prevención es tarea de todos y en el plano internacional el huracán beril es una amenaza para el caribe y motivo de preocupación científica actualmente se mantiene en alerta a jamaica haití y república dominicana el huracán beril ha generado una semana de alerta intensa en jamaica haití y república dominicana después de su paso devastador por el caribe oriental donde ya ha dejado al menos cuatro víctimas mortales y una considerable destrucción esta tormenta tropical ha sorprendido a la comunidad científica por su rápida intensificación alcanzando la categoría 5 en la escala zafir simpson lo que representa un peligro extremo debido a sus vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora inicialmente beril causó tres muertes en granada y una en san vicente a las granadinas con temores de más víctimas en islas como cariobacú la tormenta ha dejado daños significativos en infraestructuras en varios países de la coricom lo que llevó a suspender la reunión anual de la comunidad meteorólogos han señalado el fenómeno de intensificación rápida de beril atribuido al aumento de la temperatura del mar anticipando una temporada de huracanes activa en el atlántico aunque se espera que beril pierda intensidad gradualmente persisten alertas por vientos huracanados y marejadas ciclónicas en las áreas afectadas el centro nacional de huracanes de eeuu destaca la inusual intensidad de beril para esta época subrayando la necesidad de preparativos ante una temporada de huracanes que podría ser significativamente más activa que la media histórica con hasta 25 tormentas previstas José Raúl Molino inicia su gobierno 2024-2029 generando confianza y expectativas positivas en Panamá con planes de austeridad y mayor inversión austeridad en el gasto más inversión en obras públicas y una política exterior clara son algunos de los planes anunciados por José Raúl Molino para su periodo de gobierno 2024-2029 y que inicia con confianza entre los sectores empresariales y analistas panameños pese a la crisis económica que atraviesa la nación centroamericana Molino de 65 años fue investido el lunes como jefe del estado panameño tras vencer con más de 34% de los votos en los comicios generales de mayo pasado en su discurso prometió frenar el despilfarro impulsar obras públicas atraer inversiones privadas y recuperar la reputación del país en los mercados y la comunidad internacional en materia exterior Molino planteó que intensificará el trabajo conjunto con Estados Unidos para avanzar fuertemente en temas de seguridad tecnología y comercio internacional también quiere avanzar con la vecina Costa Rica en acuerdos sobre seguridad comercio energía e integración centroamericana Molino señaló que recibe un país con unas finanzas públicas preocupantes y con una crisis de empleo de calidad pero aseguró que cuenta con la voluntad y el equipo para salir adelante sin negar que ello conllevará sacrificios el sector empresarial se muestra optimista tras las palabras de Molino quien señaló que su prioridad es reactivar la economía de Panamá y la puesta en marcha pronto de un plan de primer empleo para los jóvenes y un programa nacional de reconstrucción vial así como programas para construir viviendas de interés social e impulsar el turismo y el ministerio de trabajo y previsión social lanzó la campaña protege tu sueño la cual pretende prevenir estafas sobre visas temporales de trabajo en el exterior la campaña protege tu sueño presentada por el ministerio de trabajo y previsión social tiene como objetivo evitar que los guatemaltecos sean víctimas de estafadores que informan sobre supuestos procesos que requieren pagos para ser beneficiados con las visas temporales de trabajo en el extranjero esta campaña se lanzará en cuatro de los idiomas mayas más hablados a nivel nacional quiche cachiquel quechí y mam además comprende tres fases la primera constó el lanzamiento de la campaña la segunda es de tres meses y concluye en septiembre para socializar la campaña en los 22 departamentos del país mientras la tercera fase culmina en noviembre según lo estipulado por la cartera de trabajo el presidente Bernardo Arevalo participó en el lanzamiento de la campaña y resaltó las ventajas del programa de movilidad laboral el programa de movilidad laboral se basa precisamente en esta idea la migración es un derecho que debe garantizarse a través de vías institucionales que protejan a los migrantes de abusos de riesgos injustificados de las redes de tratas de personas y de la violencia en el trayecto por eso es sumamente importante la campaña que hoy se presenta orientada a que los trabajadores guatemaltecos tengan la información necesaria para protegerse de la depredación del crimen organizado y las organizaciones de trata en cuanto a la ministra de trabajo mencionó que la campaña protege tus sueños se encuentra alineada a la política general de gobierno y responde al compromiso de proteger a los trabajadores con un entorno digno justo y seguro la campaña protege tus sueños que lanzamos hoy al público está alineada a la política general de gobierno y a las metas del señor presidente de la república que ha establecido asimismo responde a nuestro compromiso de promover la protección de los trabajadores y las trabajadoras y la creación de un entorno laboral seguro digno y justo la campaña protege tus sueños refleja nuestro esfuerzo continuo para prevenir las estafas y los cobros de carácter ilegal que afecta a tantos guatemaltecos que buscan oportunidades laborales en el extranjero solo en lo que va del año hemos recibido casi 600 alertas de estafa por visas de trabajo en el extranjero esto es ilegal y de la manera también injusta pues muchas de las víctimas han perdido suma de dinero considerables algunos sus viviendas y pequeñas propiedades por conseguir el dinero que los estafadores les piden lo cual no es correcto y lo cual es injusto la campaña cuenta con el apoyo de la embajada de los estados unidos de guatemala y la organización internacional para las migraciones de las naciones unidas quienes unieron esfuerzos para garantizar la movilidad laboral de las personas de manera exitosa el embajador de eeuu en guatemala manifestó la importancia de promover los procesos adecuados para las oportunidades de empleo para que los beneficiados sean menos susceptibles a las estafas felicito al gobierno de guatemala por ese esfuerzo que busca a los guatemaltecas y guatemaltecos sobre los procedimientos adecuados para solicitar visas de trabajo temporales es clave que las personas estén bien informadas para que sean menos susceptibles a la explotación y fraude aplaudimos el trabajo en la protección de los derechos de quienes buscan oportunidades de empleo legítimas en el extranjero para el gobierno de los estados unidos el combate a la corrupción la lucha contra la migración irregular y el apoyo a la migración regular son prioridades para el futuro de guatemala y toda nuestra religión el programa de trabajo temporal es una iniciativa del ministerio de trabajo diseñada para facilitar las conexiones entre las mejores oportunidades de trabajo en el exterior y los guatemaltecos en búsqueda de oportunidades laborales con el sueño de avanzar en su carrera profesional y desarrollarse en lo que va del año más de 2.000 personas se han ido a trabajar a los estados unidos con el programa de trabajo temporal de la cartera de trabajo y el ministerio de salud realiza acciones que buscan fortalecer el sistema de salud con pertinencia cultural vinculando los conocimientos y medicina ancestral como parte de los temas abordados durante la sexta asamblea del espacio de autoridades indígenas ancestrales de Ishimuleu el encuentro se llevó a cabo en Tujal Zacapulas Quiché con la participación del viceministro de atención primaria en salud Donato Camey y las autoridades de la dirección departamental de redes integradas de servicio de salud el viceministro Camey resaltó que estas acciones gubernamentales son parte de la construcción donde a través de diversos foros regionales se han expuesto y tomando en cuenta las diversas necesidades que registran las comunidades en torno a servicio de salud digno y con pertinencia cultural Finalmente la importancia del reconocimiento y vinculación del sistema de salud ancestral y el tradicional donde abuelas comadronas y parteros han jugado un papel importante para velar por el bienestar de sus poblaciones de esta cuenta en la declaración Tujal Zacapulas se pidió impulsar acciones donde se tome en cuenta a las autoridades indígenas ancestrales de todos los territorios reportó para el informativo María Huarcha Es momento de irnos a una breve pausa pero ustedes sigan sintonía del informativo Alerta Alba Kenneth Ali Yacef del Sid Yupe de 16 años desapareció el 18 de junio de 2024 fue visto por última vez en Colonia La Florida zona 19 Guatemala tez morena clara cabello lacio castaño oscuro color de ojos café claro estatura 1 metro 74 centímetros complexión regular vestimenta suéter gris oscuro pantalón celeste y tenis blancos cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil Alerta Alba Kenneth Regina Esmeralda Contreras Hernández de 14 años desapareció el 30 de junio de 2024 fue vista por última vez en Aldea Piedra Parada Santa Catarina Pinula Guatemala tez morena clara cabello rizado café color de ojos café claro estatura 1 metro 50 centímetros complexión delgada vestimenta chaqueta café falda negra y zapatillas negras cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil Alerta Alba Kenneth Oscar Arodi López Ramírez de 14 años desapareció el 1 de julio del 2024 fue visto por última vez en Livingston Izabal tez morena clara cabello negro vestimenta playera verde pantalón azul y tenis blancos cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil Música i Guatemala es un país vulnerable a diversas amenazas y para cualquier emergencia debes estar siempre preparado antes de una emergencia o desastre ten preparada tu mochila a las 72 horas con lo siguiente agua pura embotellada alimentos enlatados linterna con baterías de repuesto radio portátil botiquín de primeros auxilios gorgorito y copia de documentos personales envueltos en plástico protege tu vida más información en www.conred.gov.gt hola a todos y a todas les quiero dar una noticia importante todas las familias que consuman menos de 100 kilovatios pasarán a pagar la tarifa social de energía eléctrica que implica una reducción de hasta el 80% al precio de la factura mensual y eso va a estar en vigor desde ahora hasta diciembre no los vamos a dejar solos no les vamos a fallar con unidad y con acciones Guatemala sale adelante el ministerio de finanzas públicas presentó al congreso de la república una propuesta de reajuste al presupuesto 2024 por 14.451.7 millones de quetzales a fin de que puedan utilizar los recursos de la buena recaudación de impuestos la inversión será para trasladar un aporte adicional de 370.4 millones de quetzales al ministerio de gobernación para fortalecer la presencia policial en el territorio nacional y contar con fondos para reparar patrullas con el objetivo de reducir la criminalidad el reajuste presupuestario busca mejorar la calidad de vida de toda la población gracias por continuar en sintonía del informativo ahora es el momento de conocer la información deportiva la lista de los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos aumentó a 15 con la inclusión de Erick Barrondo el ganador de la medalla de plata del 2012 la delegación será juramentada este miércoles los detalles en el siguiente resumen el medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 oficialmente está clasificado a París 2024 Erick Bernabé Barrondo de 33 años clasificó por ranking mundial con un punteo de 1.185 y competirá en los 20 kilómetros marcha es el atleta número 15 de la delegación nacional que será juramentada este miércoles en una ceremonia a realizarse en el Palacio de los Deportes donde también se dará a conocer quién será el abanderado y sus escoltas para portar la azul y blanco el próximo 26 de julio cuando más de 10 mil atletas de todo el mundo desfilen por el río Sena en la inauguración de las Justas Olímpicas París 2024 pasamos a la disciplina de boxeo donde los atletas juveniles Alex Rodas Johan Pérez y Brandol Pérez se colgaron la medalla de oro mientras que Anthony Morales se alzó con la de plata cerrando una destacada participación en la decimocuarta edición de la Copa Cinturón de Oro realizado en Ecuador los pugilistas compitieron bajo la dirección técnica del entrenador guatemalteco Edi Pedrosa información internacional las delegaciones de los Juegos Olímpicos de París han solicitado 2.500 aparatos móviles para enfriar 7.000 cuartos de la Villa Olímpica pues consideran que el sistema de refrigeración de las residencias pueden ser insuficientes por las altas temperaturas este martes se realizó una visita de prensa antes de que las delegaciones ocupen a partir del 18 de julio las 14.200 camas distribuidas en 96 edificios construidos para el acontecimiento la directora de la Villa Olímpica afirmó que este sistema es eficiente para reducir la temperatura de los apartamentos la meta es que lo supere los 26 grados centígrados además habrán ventiladores ordinarios que ayudarán aún más a refrescar el ambiente Alemania se ejercitó este martes en las instalaciones donde prepara el próximo partido ante España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 con la única baja de Emre Khan jugador del Borussia Dortmund quien no saltó al césped por unas molestias musculares en el campamento de España los ausentes en el entrenamiento de hoy fueron la minyamal Nico Williams y Fabian Ruiz esto a tres días para el duelo ante los alemanes a realizarse en el Mercedes Ben Arena de Stuttgart según fuentes de la federación no hay lesionados y que el entrenador cuida el estado físico de sus jugadores y en la farándula el cantante salvadoreño Simón Di Castro ha surgido como una voz llamativa en la escena musical urbana y hoy en nuestra entrevista nos habla acerca de su tema titulado suerte tiene malas mañas es antes no sale de la casa seguro la gente en verdad no se imaginan lo que pasó si esa noche tú cuentas con suerte te prometo no detenerme tú te imaginas tener la suerte Guatemala TV los saluda Simón Di Castro ¿cómo están? yo inicie en el mundo de la música cuando yo tenía 19 años empecé a escribir cuando era un niño porque mi vida fue un poco difícil entonces a los 12 años me fui de la casa viví bajo de un puente por un tiempo y abajo del puente yo me ponía a escribir poemas y así fue como empecé con escribir y a los 19 comencé la carrera artística pues mira mis canciones todas son experiencias vividas que sean mías o de familiares o amistades pero toda mi música lleva una historia entonces específicamente ahorita tengo una en YouTube lo cual yo quiero llegar a todo el público que se conecten con la canción que se identifiquen el tema se llama libertad es un tema que habla acerca de una persona muy cercana a mí que fue encarcelado injustamente esa canción es pues con la que yo más me identifico ahorita es una canción muy no sé no sé cómo explicarse tienen que ir a buscarla para que la escuchen y el video también está narrado en lo que sucedió el nuevo tema que ando promocionando se llama suerte es un tema que grabé en Colombia lo hicimos con la productora de Icon Music una productora muy famosa es más es la productora de Balvin de Balvin los integrantes de Fade el artista Fade es parte de Icon Rolo de Icon Music entonces tengo ese tema que estamos promocionando aquí en Guatemala y pues a ver qué dice la gente cómo lo acepta la letra la escribió Fade yo llegué yo pues siempre he sido fanático de Fade entonces yo dije tengo que ver la oportunidad o cómo cómo vamos a hacer para trabajar y entonces yo tenía una novia en ese entonces que era de China y le dije estábamos en El Salvador trabajando con DJ MC y le dije esto no nos va a funcionar tenemos que hacer algo en grande si queremos darnos a conocer le dije y así fue como nos comunicamos y llegamos a un acuerdo y así fue que viajé a Colombia y ahí nos recibieron con las manos abiertas es un equipo muy no sé son únicos Fade, Rolo, Jovan no sé son únicos todos es un sueño en realidad que mira todo el esfuerzo que yo he puesto en mi carrera todo el empeño no sé todo vale la pena porque cuando yo empecé yo me acuerdo que yo llamaba a la radio ay póngame mi canción y el día de hoy que la radio me llame a mí para invitarme a ir es un logro muy grande entonces este tema para mí es un es un es un logro como tú lo dices es un sueño hecho realidad entonces me siento muy contento si esa noche tú cuentas con suerte te prometo no detenerme tú te imaginas tener la suerte de que esta noche sea diferente sin problema nada nos detiene tú te imaginas que no dejará mala suerte ahora es momento de conocer las condiciones del tiempo que prevalecerán en las siguientes horas para este día el mapa de superficie nos muestra el acercamiento desde Nicaragua de una onda del este la cual podría estar ocasionando inestabilidad atmosférica en nuestro país por lo cual se recomienda tomar precauciones necesarias ya que las lluvias podrían presentarse como eventos repentinos y abruptos en algunos sectores del país los ciclones tropicales y su monitoreo para este día nos muestran una zona con media probabilidad de desarrollarse como ciclón tropical en los próximos ocho días en el océano pacífico el cual podría influenciar las condiciones del país hacia la siguiente semana en el océano atlántico se observa el avance del huracán Beryl por el momento se mantiene en las cercanías de Venezuela y continúa haciendo su avance hacia el oeste con dirección al Golfo de México por el momento no representa peligro para nuestro país sin embargo mantenemos el monitoreo constante de este fenómeno recomendamos a la población tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos inundaciones movimientos en masa lajares en la cadena volcánica y daños a la red vial e infraestructura del país además de mantenerse atentos a la información del oficial del INSIBUR con la siguiente postal de Guatemala en Zacatepeque nosotros nos despedimos agradeciendo su fiel sintonía y de la semana y de la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.